hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a enseñar un antivirus que la particularidad que tiene es que es portátil o portable es gratuito y además de software libre entonces es una buena opción para poder llevar por ejemplo en un pendrive y usarlo pues como soporte en ordenadores que no tienen antivirus o que no nos fiamos mucho y así poder hacer un análisis bastante concienzudo bien me voy a meter por internet y voy a ir a esta página yo como siempre se les dejo en la descripción del vídeo pues les dejo el enlace bien ahí ya nos va a aparecer esa ya nos ha aparecido y lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar entonces yo lo voy a guardar directamente aquí en un pendrive que tengo conectado y guardar a continuación ya lo puedo ejecutar me puedo meter por ejemplo por el pendrive me voy a venir por aquí y yo ya lo tengo aquí entonces le explico ya me pone clan win portable entonces le digo siguiente le digo él lo va a instalar en el propio en pendrive le damos instalar y esperamos un momento bien ahí ya lo tendría y si quiero pues ya lo puedo ejecutar desde aquí o meterme directamente al pendrive y aquí en esta carpeta que él me ha hecho pues yo ya lo puedo ejecutar estoy ahí y dice que todavía no he descargado las definiciones de virus la base de datos entonces le voy a decir que sí que la descargue y de esa manera yo tendría el antivirus totalmente actualizado bien y una vez que ya la actualización está hecha pues lo único que tendría que hacer ya me pone ahí seleccionar una carpeta o un archivo a escanear y en principio pues no tendría más problema marcaría una carpeta le daría a escanear y él miraría a ver si tenemos si tiene virus o no tiene virus muy simple ya ven que es un interfaz muy muy simple muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana chau